Motoristas que participarán de la caravana del zorro el próximo fin de semana aprovecharon los festivales de servicio gratuito para motoristas, los cuales fueron ofrecidos por patrocinadores en distintos puntos de la ciudad capital. Entrevistados coincidieron en la importancia de tener en buen estado las motos para evitar contratiempos durante la peregrinación de más de 400 kilómetros. Es importante porque así la moto no sufre desgasto y se va enterita, no hay aquello de que se te abacara en el camino y tenga un desperfecto, ¿verdad? Porque ahí ya correrías el riesgo de perderte la caravana o de que te lleven en grúa para allá y allá, se te hace más complicado, ¿verdad? Pues está bien porque por lo menos uno se ahorra en esos servicios que hay que hacer en la moto, ¿verdad? Entonces sí aprovecha uno a hacer ese cambio de aceite. Claro que sí que le den mantenimiento a su moto y que tenga mucha precaución también para manejar, ¿verdad? Porque vemos muchos que somos imprudentes y no sabemos lo que ocasionamos más adelante. La verdad que es una promesa muy buena, orientación para todos, vial, porque la verdad que tenemos familia y tenemos que pensar en eso, de que debemos regresar a ellos. Reunidos todos los compañeros bikers y siempre un consejo, utilicen casco y aprovechen esas oportunidades. Autoridades de Conred ofrecerán una conferencia de prensa el miércoles para dar a conocer las medidas de seguridad que serán implementadas por las diversas instituciones que participen de la 56 edición de la Caravana del Zorro, que se realizará el próximo fin de semana con la participación de más de 45 mil motoristas.